Yo quiero decir Si puedo pedir Que apartes de mí este cáliz Ya no deseo su amargura Ahora quema y yo he cambiado Y no sé por qué he empezado Yo tenía fe Cuando comencé Ahora estoy triste y cansado Mi camino de tres años Me parece que son treinta Y que más Puede o no me hacer Quien Quien Señor Quiere Morir Dime si es por querer ser Mejor De lo que fui Dime si mi vida Con la muerte de mujer Quiero Yo quiero ver Yo quiero ver Yo quiero ver Yo quiero saber Quiero saber Señor Quiero saber Quiero saber Señor Con morir ¿Qué voy a conseguir? Al morir ¿Qué voy a conseguir? Quiero saber Quiero saber Señor Quiero saber Quiero saber Señor Quiero saber ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si por guiar Morir Debo Morir Cause me Morir Cadenas me Morir ¡Gracias! ¡Gracias! Mis tres años ya son miles Porque entonces tengo miedo de que ya todo termine Dios, yo no empecé Fue tu voluntad Dame el caliz de la amargura Clava, sota, rompe, mata Pero pronto, hazlo pronto Yo me voy a arrepentir Yo prefiero morir Yo me voy a arrepentir